... Bueno, los Núñez, Chau, Pico, en algo que va a ser seguramente muy importante teniendo en cuenta el arranque de esta temporada 2015 aquí con la Orquesta de Cámara y para ustedes también una experiencia que ya la han transitado otros músicos de su género en otros lugares del país, ¿sí? Totalmente, sí, la verdad que va a ser una experiencia para nosotros inolvidable porque traer la música popular a un espacio como este y más tocando con estos excelentísimos músicos yo creo que vamos a lograr un encuentro y poder expresar todo este paisaje sonoro aquí en este escenario va a ser una noche inolvidable para nosotros, ¿no? Bueno, Chau, ¿qué respetorio va a escuchar la gente de parte de ustedes? Bueno, vamos a estar tocando un par de temas nuestros, como paisaje, vamos a tocar torpero y acornistas con Chalamet que compusimos y, bueno, también algo popular como puede ser la Calandria y, bueno, vamos a estar compartiendo toda esa música acá con la Orquesta de Cámara y, bueno, muy agradecidos por esta posibilidad y por esta, la verdad, esta juntada tan importante para nosotros y, bueno, para la música en general, ¿no? Poder lograr traer estos sonidos acá, bueno, al teatro lírico, ¿no? ¿Cómo se hace, Pico, para fusionar estos sonidos? La música es una sola, pero obviamente tiene sus géneros ¿Cómo se hace para fusionar la música de cámara con la música regional? Bueno, yo creo que, bueno, primeramente, como decís vos, ¿no es cierto? La música está en un primer plano, lo importante en esto, ¿no? Y, bueno, se produce el encuentro a través de un arreglador que se llama Leandro Yanni a quien estamos muy agradecidos por tomar nuestra composición y, bueno, y poder vestir con todos estos sonidos, esta familia de instrumentos, ¿no es cierto? Y, bueno, ahí se produce ese encuentro entre lo popular y entre la orquesta de cámara, ¿no? Así que yo creo que va a ser una experiencia muy grande para nosotros, una experiencia para la música, la música popular de esta región que se va a ver expresada en este escenario, ¿no es cierto? Así que aprovechamos este medio para invitar a toda la comunidad, a todo el pueblo para poder asistir a este lugar, ¿no es cierto? Este lugar del pueblo, la comunidad, en donde, como hablábamos con Emilio, se va a producir el encuentro de estos dos públicos, el público que siempre aprecia lo académico y lo popular. Así que es un encuentro realmente muy importante para la música que es lo que se va a vivir aquí en este escenario.